bienvenidos aquí Dark Slash, vamos a jugar un rato players unknown había una persona que me preguntaba que por qué no podía jugar el juego sin gold hay varias cuestiones, yo por ejemplo terminé comprándolo hace poquito, está el video en el canal porque me llamó un poquito más la atención el... pues es como más apegado a la realidad equipo, armas y todo eso, que el Fortnite, el Fortnite son dibujos como caricatura, igual el mapa y todo no tiene nada de malo, simplemente pues es diferente el enfoque, digamos, del juego el Fortnite lo hicieron, o creo que ya era, no sé, gratuito entonces esos juegos que son gratuitos tienen el multijugador gratuito también entonces no pagas el juego y no pagas por jugar en línea en cambio el players unknown es un juego que si te cuesta, tienes que pagar el juego y por lo tanto, como cualquier otro juego de pago, tienes que pagar para jugarlo en línea lo que viene siendo el online, dice términos de servicio política de privacidad que dice que fecha de entrada en vigor 2 de diciembre, es un software que... no sé qué... tienes que aceptar a la fuerza porque si no, no te va a dejar jugar es bueno y ahí le hago el enfoque si son 13 ¿cómo funciona el ranking? recompensas ¿de según el nivel de rango? entre los mejores 500 también recibirán una recompensa adicional para premiar los logros recientes a excepción de paraquedas que se desbloquean para siempre ok descenso de rango en el nivel de diamante superior voy a jugar rankeadas yo creo, criterio de graduación, no me importa ¿qué será entonces? ya acabó la... la... este... temporada return to Karakin there's no show yet ok mmmm... a ver qué hay aquí 2 y aquí qué hay eventos, novedades, notificaciones nuevo evento, vacaciones, ha empezado, únete ahora vamos a pasar al contenido, a ver ok 100 puntos dice saquea, 70 objetos en una sola partida 70 objetos 150 objetos, reanimo a un compañero yo no juego el... el de unidos yo soy... solitario en la mayoría de los juegos de guerra y lo demás salvo que se requiera hacer equipos entonces sí pero así si yo lo juego pues no, 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 aquí pues consigue dos muertes o asistencias en una sola partida dos muertos o asistencias pues jugando así en parejas, pues sí no me interesa su atuendo mmm... no, esto no es... lo dejé apretado ándale supervivencia zombie, minutos 4, máximo 4 jugadores evita las hordas de zombies y entrantes y sobrevive a las 10 fases para ganar 10 fases, mata zombies para recolectar monedas de supervivencia abre tu inventario para intercambiar monedas de supervivencia ah, fíjate a ver, yo quiero, quiero jugar vamos a... perdón, es con A vamos a probarlo pues sí, es eso entonces perdón, me distraje un poquito por lo que estaba viendo que... por ejemplo, el Gears of War entra en el Game Pass porque el Game Pass es iniciativa de Microsoft entonces todos los juegos de Microsoft los están metiendo al Game Pass sin costo o sea, entran y no los sacan entre paréntesis porque creo que sí han sacado algunos del programa pero independientemente yo, por ejemplo, que no compro el Game Pass el Game Pass tiene un costo de arriba de 200 pesos mexicanos 229 o 200 no sé cuánto a mí no me conviene estar pagando 200 pesos como renta mensual aunque de hecho yo pago 170 y tantos porque pago mi Gold mensual pero bueno, ahí entran las promociones por ejemplo, a lo mejor te compras 3 meses por 300 pesos y ya juegas 3 meses con Ultimate y yo, por ejemplo, igual pues me administro como hay videos en el canal y a lo mejor me gasto igual 300 pero me dura más tiempo ya es cuestión de comprar paquetes o promociones yo, por ejemplo, el proveedor al que yo le compro las tarjetas de regalo que es dinero no sé, me vende una en... en vez de en 200 me la venden 180, 180 pesos una tarjeta de 200 entonces como sé, yo ya ahorro 20 pesos en mi tarjeta de 200 pesos mexicanos entonces ya es cuestión de administrarse digamos el Gears of War el 5 yo, si no tengo el Pass, tengo que comprarlo físico entonces no sé, lo compras físico y puedes acceder a la campaña y para jugar el online de ese juego necesitas Gold ahora bien, si tú compras el puro Pass solo tienes acceso al juego pero no al multijugador tienes que pagar tu Gold igual para jugar en línea la diferencia y lo que algunos pierden de vista es que el Ultimate es Gold y Pass entonces tienes el juego que está incluido en Game Pass y puedes jugarlo en línea porque tienes el Gold también pero no deja de ser un juego que si lo compras aparte tienes que pagar Gold para jugar en línea igual el Player is a Unown es el caso el Player is a Unown es un juego de pago y vas a necesitar Gold para jugarlo en línea otra cosa es que... pues está incluido en el Pass de momento no sé si salga o no pero por ejemplo también me decían del... ¿cuál era el... ¿la qué? ¿pero dónde están mis armas? ok de... el... el... Grand Theft Auto ahí vienen los zombies no puede ser... ¿no puedo subir? no puedo ser corre, corre, corre no creo que se pueda sí, van a subir por la rampa jejeje son demasiados corre, 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 corre a ver acá no, si me dieras un ambiente abierto te lo compro pero así no me estás dando las rampas para que se suban ellos también jeje allá no importa que salte desde aquí de todos modos ellos pueden venir para acá o sea que quise este modo ehm salió el Grand Theft Auto y me decían es que yo tengo el Ultimate pero me dicen que que ya no lo puedo jugar y que no sé qué y eso lo anunciaron anunciaron que ah no manches no, pero ya si te rodean así por dónde sales nah, pues no no le veo mucho caso si me das un mapa abierto y yo puedo subirme y no sé encontrar algún buen lugar para esconderme te lo compro pero así no 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 sales de la persona que quieres de la persona sí no habían anunciado que iban a sacar cinco juegos creo que son los que están sacando no sé si son cada quince días o cada mes sacan cinco juegos y ahí estaba incluido el Grand Theft Auto entonces me dicen que no podían jugarlo y que les aparecía que que estaba bloqueado no sé qué es por eso porque lo sacaron del Game Pass para quien tiene Game Pass yo lo tengo físico no, no físico lo tengo porque lo compré entonces pues no me lo pueden quitar pueden si se me acaba el gol pues no lo puedo jugar en línea pero el juego lo puedo seguir usando sin problema igual este este aunque esté en el pack pues yo lo compré este el video en el canal ¿por qué? porque siempre les digo los juegos que me interesan pues los compro entonces este en ese caso sí cuando se me vence el Ultimate compro Gold que es lo que siempre he comprado y sigo usando mis juegos puedo seguir jugando este puedo seguir jugando el Red Dead el GTA el Gears el Gears porque me lo regalaron con Gold porque de hecho yo lo tenía físico pero ahora que lo regalaron pues sí necesito tener Gold para poder jugarlo ya forma parte de mi biblioteca pero como juego con Gold a ver ¿qué quieres? ¿nada? entonces ¿para qué me dices que hay notificaciones? no, así no no, está en primera ahí te rodean y como sales de que estás rodeado en segunda me estás dando las rampas tú para que me suba y ellos también se suben entonces así como le hice a lo mejor ir de un lado para otro que no te rodeen y ya no le veo mucho sentido les digo en todo caso dame un mapa abierto como en el DayZ no sé si alguien lo ha jugado yo lo jugué y no me gustó porque tiene cosas muy exageradas déjenme entrar de una vez a jugar y platicamos Survivor Pass no ah, si quieren a las Ranked vamos a ver qué tal nos van las Ranked ay, a ver así, solo ¿y cómo lo hago para jugar? ¿normal? Ranked ah, ok Ranked ah, pero estas son estadísticas no puede ser sin Rango 05 posicionamiento ok, vamos no quiero jugar ah, ok entonces ahí está no puede jugar Ranked juega partidas normales y consigue el nivel 40 de Maestría de Simples para jugar Ranked uy, estoy en el nivel 1 pues ni hablar me parece una exageración pero bueno no importa Random Map solo Tier Person ok así, entonces este no me acuerdo qué le estaba diciendo me distrae el juego y ya le pierdo un poco el hilo aquí estábamos hablando del Gears ¿no? este ya les había dicho que lo tenía físico lo regalaron con Gold entonces ahora yo lo lo tengo en mi biblioteca pero como juego con Gold tienes que tener la fuerza Gold para poder usar todos esos juegos que te regalan con Gold hablando de juegos con de juegos de Xbox One los de 360 si los puedes jugar sin Gold pero no puedes jugar en el Multiplayer porque el Multiplayer necesita Gold ya se los he explicado muchas veces en los videos que tengo en el canal ah creo que era lo de los zombies ¿no? lo de los zombies no sé o sea si dame un mapa grande como en el DC precisamente era el DC lo que estamos hablando Día Z yo ya lo había visto en PC entonces ahora que estuvo en el Game Pass creo que está lo instalé y lo jugué resulta que si se los platiqué en su momento me metí al agua para llegar a una pequeña isla y resulta que como se me mojó la ropa a los pocos minutitos me morí de pulmonía o sea está bien yo estoy de acuerdo en que me mojé y que pues tengo la ropa mojada pero entonces me ahorré yo si es cierto me ahorré pasar por un puente que había pero porque pues tengo que viajar hasta el puente entonces me estás forzando a a jugar conforme la lo real no te metas al agua porque a lo mejor hay un tiburón a lo mejor hay alguna víbora y te pica y te mueres entonces pues voy de acuerdo me voy y rodeo y me meto por el puente y llego al lugar entonces perfecto pero oye pues también me dio la pulmonía en unos minutitos me metí salí tenía mi ropa mojada que querías que me la quitara y estuviera desnudo encontré poquita ropa entonces este ahí hacen más en lo que aquí en el player es un on pero de mala manera ¿por qué? pues porque me encontré un arma y las balas que encontré no eran desarma entonces no tenía yo pistola y creo que ni siquiera encontré armas cuerpo a cuerpo no sé un sin razón que además propició eso después de haber sobrevivido un ratito creo que había encontrado semillas para plantarlas o sea me vas a decir que tengo que plantar las semillas y tengo que a lo mejor echarles agua o algo así y luego esperar a que crezcan un tiempo razonable en la vida del juego o sea no sé unas dos tres horas para que crezca eso porque yo me morí en minutitos de pulmonía o sea fue una exageración entonces te apegas a lo real pero en otras cosas me exageras entonces pues no ahí por ejemplo yo estoy jugando todavía el juego de los simpson de de ipad ahí tú dispones de tiempo de de actividad o sea dicen mandar a homero a dormir lo mandas ocho horas y son ocho horas reales entonces pues ahí tú puedes calcular si por ejemplo es una misión que te da algo pues sabes que no vas a disponer de ese personaje ocho horas reales o doce horas reales o veinticuatro horas reales entonces pues te apegas a lo real pero en todos los aspectos no nada más en lo que te conviene me das munición y me das un arma y como esa arma no es de esa munición no es de esa arma pues el arma se vuelve inservible y entonces saber hasta qué momento encuentras esa munición para tu pistola son cosas que yo no le encuentro mucho sentido a quien le gusta y todo pues está bien yo pensé que era un juego pues sí de sobrevivencia pero en ese caso yo se los comenté lo que les estoy diciendo es lo que les comenté en su momento me gusta más un juego así de sobrevivencia pues como el stay of decay en el stay of decay es más arcade si tú quieres pero igual tu comunidad se muere de hambre si te mueres no reapareces tu personaje ya no reaparece tienes que buscar comida y muchas otras cosas entonces pues a mí me gustó un poquito más así en ese caso que algo tan real en este caso pues es como el fortnite nada más que es más real te dan un escopetazo y pues te matan te dan con un rifle de francotirador aunque estén del otro lado del mapa si tienen alcance del rifle te dan la cabeza pues te va a matar y ya hay muchos muchos cercanos pues mejor voy a ir hacia aquí entonces me olvido de jugar las rankeadas porque soy nivel creo que uno entonces pues no de aquí que llegue al nivel 40 pues no ay auxilio ah me estrelló corre granada de humo paquete inhibidor y ese para que es a ver como se abre el mapa inventario inhibidor parece un inhibidor de frecuencias para que me podría servir capacidad más 200 para que no me encuentren en el mapa o algo así no se que es esto un puñadura vertical no me interesa si te matan con un disparo imagínate si yo me voy a preocupar de ponerle una mira de temperatura a mi arma si me matan en un segundito con un arma normal con una pistola pues no otro inhibidor que anda con esto donde está mi pistola no hay cambié porque tiene no a ver a ver a ver no me acuerdo como se cambia de arma otra vez nada de humo a ver voy a quitar esta porquería que no se para que sirva equipamiento este equipar ok ok allá donde estoy yo no me digas que estoy hasta acá no puede ser mochila nivel 1 no se para que sirva a lo mejor es mejor el inhibidor pero equipar vector pero no se no lo se ah esta buena van a coger machete ah el machete si machete porque tengo un sartén a ver no perdón este no es tengo un sartén yo vi que tengo un sartén o es el sartén lo que me marca como cuerpo a cuerpo a ver ah no se cambiar tipo de no mantener cuando cambiara cuerpo a cuerpo arrojadiza no marca rápido disparar ok ráfaga 20 contra 19 no importa esto esta buena entonces ya vamonos hasta al otro lado no puede ser necesitaría un un casco y una mejor mochila que esto que es mira para vector punto rojo no me importa pico de pato no me interesa dos minutos ok ok me sirven creo que si me sirven a mi tal vez mejor verde esta buena a ver yo me voy para voy a meter termina este carro aunque no tengo casco ni nada a ver si me puedo meter si furgoneta a ver vamos primero a este camino va bien lento va bien lento ya me aparece ahí la flechita para para llegar me voy por acá porque no me está localizando bien el mapa como carajo le hago zoom bueno ok ya vi entonces de ahí me voy a la izquierda a la izquierda a la izquierda anda anda y voy a bajar por esa si no está bien lento esta porquería por todo el camino salgo con en B a ver así así como voy voy a llevarme este otro donde estoy estoy cerca del área roja no puede ser cambiar mochila nivel 1 energético vamos a tomar ese no 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 así chaleco de nivel 1 creo que si tenía esta porquería es para esto calibre mochila de nivel 3 desvientos voy a recogerla esta no esta si 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 chaleco de nivel 1 vámonos con ay no puede ser no 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 avienten bombas mierda nunca había estado en la zona roja no 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 me bombardeen ya ya salí se la pelaron se la pelaron no inventes no pensé que en la zona roja dispararan a ver bueno bueno no 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 es que no están viendo mi vida mierda así no sé cómo voy así creo que a la izquierda va creo que hay alguien ahí no sé a la izquierda no men si vas viendo así ah perro no puede ser no no me van a matar aquí ahora para mi izquierda es que aquí son igual de ratas que en el fornite están ahí ocultos y te ven y de tomas te disparan los culeros lo malo es que aquí si te pueden matar luego luego desde el lejísimo escono en el fornite también pero siento que les puede llamar la atención menos a usuarios jóvenes por la ver las físicas y tiene un poquito más de táctica para qué llevaba el chaleco si no iba a proteger perro si me disparo el culero si ya sabía le volaron una rueda a mi buggy oh no ah no no traes estrellar güey esta si se me chica esta chingadera yo si jugaba el gta por eso es que por eso estoy con mi carrito así como sea tenemos que entrar al área de ella perro igual no sé que los chalecos y cascos si de verdad te ayuden a quien te ve y te dispara te masacra balazos o sea que traigas un casco o un chaleco antibalas no hace mucha diferencia por lo menos es lo que yo he visto este no te va a salvar un chalequito de que te maten a balazos mierda perro estas disparando auxilio corre corre aquí 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 ya ven llegue un perro por donde entrará el perro por aquí por el hueco voy a subir esto para que vean mi vida no se fue la vez pasada es que aquí tengo esta cosa verla la cosa que tengo como tripié me tapa la vida entonces por eso es que en dos videos anteriores no se vio mi salud me la juego aquí por eso porque estaba mal recorrido mi cámara hay perro le aventaste una granada aturdidora me mató el cabrón no sé dónde estaba hay que dar el 35 a ver me preocupa lo de la vida por dónde se metió no importa salir al lobby seguro que quieres dejar la parte de salir pues si ya me mataron si esa ocasión nos dieron lo de mi vida es que si el tripié que tengo le tapa le tapa esa zona entonces no me di cuenta que no se veía la vida y me venía siguiendo ese perro no sé si me venía siguiendo pero yo escuché el carro nada más que no pensé que me casara yo pensé que iba a tratar de sobrevivir pero bueno queda aquí en su estilo además les digo también tiene un poco que ver con la suerte a lo mejor yo no lo vi pero si llega por algún lado donde yo lo vea pues lo mato igual a balazos entonces pues bueno pues ya esa camioneta en el mente estaba súper lenta dice que más suerte la próxima pues sí treinta y cinco de nueve mira mar solo tiempo jugado y qué pero sí a ver cero muertes cero de daño pues bueno no hay problema no hay problema última partida en forma de maestría a ver esta porquería no no hay nada gratuito puros boletos eso sí debería ser ya ya diferente porque en mi caso iniciar en mi caso ya lo compré el juego entonces pues oye como en el fortnite si comprabas el pase de fundador o algo así te daban ya más recompensas aquí casi es lo mismo que si fuera gratuito o sea pagué pero no me dieron gran cosa no me dieron nada y lo que te dan es igual puros este boletitos que para abrir una ranura o algo así entonces pues bueno pero bueno eso ya depende de gustos y lo que sea a mí me gusta más jugar uno así que un tanto el fortnite y como se actualizan de hecho hace poquito se actualizó este y también fueron veintitantos gigas salió más o menos lo mismo pero digo este hablando de física y todo eso me gusta más el el player son desde la primera vez que lo jugué me gustó y pues si te dan por ejemplo no sé por la espalda un escopetazo pues te matan y creo que en el fortnite también pero siento que tiene más es más este da más posibilidades a las personas incluso tú puedes ser nuevo y pues ya le puedes ganarle a alguien que tenga mucho más tiempo jugando si tienes suerte de encontrarte un arma más poderosa como las esas creo que son doradas y así en cambio en este pues cualquier arma que te encuentres si te dan la cabeza te van a matar que tengo 338 no así que le pauso y cuando estemos ya para que sea más juego para que no sean aquí llevamos minutos y tantos en lo que cargan entonces pues nos ahorramos eso a ver si se graban por lo menos unas tres partidas vale pues voy al regreso vale ya regresé todavía no carga era lo que estábamos hablando de lo del pase de batalla o sea antes creo que nada más estaba comprar el juego o el pase de fundador hasta donde yo sé yo no sé nunca compré nada de eso yo creo que si comprabas el juego cualquier tipo de paquete que compraras ya te debería de dar acceso a más cosas igual aquí si compras el juego pues que te dé acceso a más contenido a lo mejor sí que haya contenido de pago pero no todo porque así pues por ejemplo los del game pass pueden jugarlo como si lo hubieran comprado vale pero en el caso del fornite pues el fornite ya es totalmente gratuito y si tú compraras el se supone que puedes comprar o ya no ya no te da antes creo que te daba pavos antes te daba pavos y ahora ya los paquetes que puedes comprar ya no te ya no te dan ese privilegio o sea como que fueron haciendo cada vez más más cosas que venderte y quitándole privilegios ya ahora dicen que si compras el pase o no sé qué cosa compres uno es el club y otro es el pase y otro es el paquete y que no sé qué ya no te da como a los fundadores de antes este monedas aquí también deberían de darte si lo compras como yo que lo compré no estoy jugándolo en el pass me deberían de dar si no más monedas o x cosa la posibilidad de con lo que sacas jugando comprar contenido que a lo mejor de otra forma sería de de dinero para los que lo juegan gratis en este caso pues no sé con el pass o algo así eso que como comprador yo que ya lo compré pues digo si lo compras pues es este un poquito de más apoyo que quien lo juega y al rato ya se acaba la suscripción ya no lo vuelves a jugar ok porque todos están así ahora tengo piedras para que ponen esta porquería que no lo vuelves a jugar Gracias por ver el video 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 Oye men no quiero aceptar en ningún lugar Aquí We don't look por acá 5 Me pego aquí Por lo menos está un mueble que me cubre de este lado y así Los mato No se puede cambiar la forma de disparo Estoy en buen lugar, entonces no me voy a mover mucho en esta partida Si salgo ya saben que son bien perros estos Vamos a ver, déjame ver si se ve, si se ve, si se alcanza a ver, mi vida, creo que si Podría irme a alguna otra casa o algo así Pero, pero, vieron que había un montón a mi alrededor Ah, eso es una, a ver C4, ok, este C4, ok, este C4 si lo podría usar, pero como lo usas Y la granada no fue tan mala idea Y la granada no fue tan mala idea Osea, no fue tan mala idea Osea, el C4 No sé, a lo mejor ya estoy oxidado Salir al lobby Salir al lobby se supone a lo mejor por no las influencias en los juegos plantas el C4 y luego tienes que activarlo pero que caso tiene que pongas el C4 y explote como granada, me explico, o sea pones el C4 como trampa y cuando entre alguien que lo accione y que vuele, que esa fuera mi estrategia pero resulta que no, si se escuchó, pero digo ¿a poco sirve como granada? es una tontería en todo caso dame algo para detonarlo fue como si hubiera aventado una granada con un poquito de más tiempo no aún así quedé en el B56 no puede ser random map si está bien a ver si en esta ya nos va bien si no contaba con eso y además si pensé que me podía alcanzar pero igual si me iba a la esquina pensé en irme a la esquina igual no tenía caso que explotar ahí este les digo, pues es más apegado a la realidad ¿por qué? porque una explosión de C4 digamos, por ejemplo en el Grand Theft Auto salvo que lo pegues a un auto pues no es tan grande la explosión en cambio aquí si es más grande pero al ponerlo lo activo por tiempo entonces no me sirvió como bomba de trampa y varias cositas entonces no me conviene agarrar un C4 porque pues es temporal o sea, a mí me sirve un explosivo que pueda pegar y que cuando entre alguien le explote al momento de que entra como trampa pero así uno que se activa y a los segundos explota pues no no me sirve en todo caso aviento una granada voy a pausarle tantito ya faltan como 15 minutos para ver si nos ahorramos un poco de grabación y jugamos aunque sea una partida vale, parece que ya además me estaba acordando en una de las partidas que usé el S-Panzer yo estaba a una distancia más o menos como esa o sea, ligeramente un poquito mayor pero pues bueno o sea me estás diciendo que ahorita que estoy viendo el lanzamisiles o el Panzer que no me mató en esa ocasión una persona que estaba a unos metros le disparé yo con el Panzer y ahorita el C4 que puse en la puerta si me mató me mató a una distancia corta pero tampoco tan corta no sé no quedé convencido pero bueno que me sirva de de experiencia gracias Y ya está. Una partida buena. Ahorita no. La primera fue... Ah, en la primera me casaron como animal. Y en esta, error mío. A ver. Ah. Este men. Entonces, ¿para qué apunto si va a caer donde quiere la abuela? Mira. Estoy apuntando a la cabeza. Ya puedo saltarme. A ver. Creo que él solito. Ahí van unos men. Este lugar se ve bien siempre y cuando no haya men. Porque si hay, me van a querer matar. Ahí ve. Ahí está uno. Vamos para allá. Ahí hay otro. Hay varios. No puede ser. Esos perros están ahí los dos. Aquí en estas cosas que no están bien cargadas. Güey, voy a chocar con el techo. Ay. A ver. Analgésico. Y granada de humo. Y, ah. La de Daryl. Mochila nivel 1. Y un cargador que creo que a lo mejor ni me va a servir. Unas pistolas. Digo, perdón. Unas balas. Aquí no hay nada, men. ¿Qué quieres que les aviente con el cargador? ¿Qué pasó? Pues ya qué. Ay, ¿para qué recogiste estas porquerías? Con la ballesta, men. Men que me ha tenido tan mala suerte. ¿Cómo tiras esto? Soltar. Ok, soltar. O cacha. No sé qué sea. No me interesa. El cargador, bueno, lo voy a llevar, pero... A ver. Ah, perdón. A ver con esta porquería. Nah, me te van a matar con esta porquería. De que fueran zombies. Vas, perro. Ah, men. Era que entraras por la puerta. Ándale. Nah, es un rifle de cerrojo, ¿no? Un rifle de cerrojo. ¿Cómo está lucido esto? ¿Qué, qué, qué? Sí. ¿Qué es lo que me dio? Mira, de Punta Roja, no. Un rifle de cerrojo. ¿Termas tapa al perro? Ah. Esta que me traiciona la vez pasada. Bueno, por lo menos tiene más tiros. Vale. Aquí no hay nada. Más que muerte. ¿Qué más traigo? Ah, esta porquería. No. Cámela por esta porquería. A ver qué tal dispara. Esta es como de francotirador. Entonces, sí me sirve la mira. ¿Esta no tiene puerta? No. Este, así. Ay, no, perdón. Así. ¿Esto porquería ahí? Ajá, ajá, ajá. ¿No? ¿Cómo la hago para ponerla? También es de Punto Rojo. Pero me marca lugares donde. A ver, ahí. Te estoy diciendo que ahí la pongas. Ahí está. Equipar. Ah, bien. Entonces. Que ya tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el chiste? Ah, el área está bien gigantesca. Entonces me voy a quedar aquí. Con esto. Ah, no, men. Estaba buscando recargar. Ahí se alcanzó a dispararse. No está porquería. Está bien. Bien. Aquí ya tengo más garantías. A ver, vamos a ver esta porquería. Mientras estoy aquí. Una idea que que recargas, ¡nee! Mejor que se quede como trampa. Esta creo que es igual. Pero pues por lo menos un plomazo. Se supone que puedes disparar cinco, ¿no? Aunque... A menos me parece una bala. Esta sí me cambia de a una y de a varias. ¿Zona roja? Ok. Ahí viene alguien o algo. Un avión. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Vente! Yo estoy lejos de la zona. ¿Por qué no me avisaron? Yo me estaba haciendo dentro de la zona y no. Estoy bien lejos. Creo que estaba justo en medio de la zona. Ahí anda un perro. La zona ya se está haciendo pequeña. No, no. Eso no me conviene. Esto porque ya no sirve. ¿Para allá? Sí. Para allá, para allá, para allá. No me debería de ir por el camino. Este carro debería de servir. Casco. ¡Mira! Esta porquería. No. Nada me falta. Verde. Vámonos. ¿Esto funcionará? Sí. Vámonos. Yo me hacía en el centro del mapa. Está bueno este carrito. A ver. Ah, por favor. No puede ser. Pues así. Es que me metí aquí. A ver si no encuentro en pie grande. Ah. 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 Escucho otro carro. Ah. Sí. Escucho otro carro. ah. Ahí. Ah. Por favor. No puedo este camino. Ay, que hay mucho tiroteo Ay, la cima voy a ir, me vale Ay, pero no sea un lago No Ay, que hay mucho tiroteo ¿Qué es esto? Verga, ¿no? Me iba a meter ahí a la casita Un avión ¿Para qué es buen lugar? ¿Para qué es buen lugar? Se me esconde ese lugar que dejé ¿Dónde está? Aquí está Ah, una pistola 45 Vendaje, no, bueno Mejor en vez de andar En la calle Ahí viene alguien Perro Pues sí, güey Es que en vez de andar en la calle O sea, aquí, men, pero es que apliqué la otra Pues sí, no manches Saquear objetos A ver qué objetos hay Quiero el vendaje ¿Cómo recojo? Y este, el analgésico, la bebida y las granadas no me sirven Chaleco destruido Ah, acá ¿Pero cómo le hago? Para Cambiarlo, a ver Pero no tengo balas ¿Cuáles son para el AK? ¿Ninguna? Aún ha de ser Deagle Ah, no Pero ¿y cómo la selecciono? Ya sé Cambiarla, a ver si lo cambio por esta No, que agarre, men Esta sí A ver si la quiero Eso sí me sirvió Y este ¿Dónde estamos? Con esto balas a ver 45 5 puntos No sé qué A ver Ah, ok, ya vi 7.62 Son para estas Dámelas Y M16 Yo quiero ese ¿Cómo la voy a equipar? A ver La 30 Y esta otra 25 Con este Con un cuerno de chivo Ya, ¿para qué quieres más? Vamos a ver qué más tiene Granadas Nada de mano 3, 7 y tantos M16 Sí me gustaría Pero esto como carajo Lo agarro Aquí yo traigo Creo que es una Magnum No, no lo sé Revolver AKM ¿Es la mía la que traigo? AKM Ah, tiene más potencia Y de .40 Rólalas, chavo Seguro que sí Muy fuerte Pero mejor está Echamos Creo que todos Me van a matar Hay mucho a loco Mucho loco afuera Estoy en buen lugar Cuando vea que se empieza a hacer azul Esto, corro Ay no, que agarre Acá había esta porquería No puede ser Es que estoy aquí Sobre esta porquería No, eso no era Entonces me los quedaré No creo No creo El cinturón de herramientas Oh, perro, perro, perro No, 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 no Corre, corre, corre Sí, corre, corre ¿Aquí está mi carro? Sí Ven, 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 ven Perro Hay un perro por ahí Por acá va a ser la batalla Por aquí una puerta Me pareció ver a alguien ahí ¿Qué es esto? Fíjense, aquí tenía ¿Qué tenía yo? ¿No? Ah, que no es posible No puede ser Pues tírate, men Ahí ya es mucho Es que te pueden caer por aquí Sería la peor suerte Que me caigan por acá Ah, tengo granada de humo A ver Todavía tengo una granada Normal Que bueno Todavía tengo que hacer Todavía entré Estaría bueno que pudieras estar aquí Y reptar aquí Ah, fíjate Nada más que no aparezcan por acá No, y por la Bueno, mejor Mejor que allá Así ya si me llegan por algún lado Ya estoy este Mejor posición A ver Quimen Estoy arriba del refrigerador Digo que cualquiera entraría Verde, me pueden enviar una bomba también Yo creo que cualquiera entraría por la puerta Una puede entrar por la ventana, me lleva Yo estoy acá arriba de esta porquería No pueden venir a husmear Vengan a husmear Vengan a husmear Vengan a husmear Que se asomen por la ventana Arriba de la chimenea también podría ser Pero Aquí creo que estoy más protegido Está esta ventana que cubro Esa otra que podría cubrir Estas dos nada más están aquí Cuatro con vida Cuatro perro A tres No, 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 no Bueno, todavía estoy en En rango Vendaje no En cuanto tiempo sé Es para allá Espero que no me lleguen por aquí Y espero saltar por la ventana Poder saltar por la ventana Ya están restringiendo Por otro lado Es para este lado Men, men, men Corre, corre, corre No, me mataron Quise desde donde Me vio ese perro De un tiro en la cabeza Me mató Oh, nomás Quedé inseguro No puede ser Pensé en refugiarme En esa puerta No importa Este, pues ya Creo que quedamos En un buen lugar Dos Creo que no había llegado Al lugar dos En un buen ratito Pero bueno Los fracasos del anterior Pues ya Me ayudaron aquí Salir al lobby Seguro que quiere Sí Vale, pues suscríbete Voto positivo Nos vemos en línea Activa las notificaciones A ver si en algún momento Podemos llegar al Al puesto uno Yo creo que sí Pero bueno Ahí este La vez pasada Aquí sí se ve En este video Se ve la marca de vida Creo que fue El segundo video Estaba en buen lugar Faltaban creo que igual Como tres Pero la Nube esa azul Fue la que me mató Me mató por eso Porque estaba viendo Yo a los enemigos Y me empezó A quitar súper rápido vida Y no te deja recuperarte Entonces ahorita No quise que pasara eso Y Pues me imagino Que me vio También suerte Suerte de ellos Porque yo pude haberlos visto antes Me imagino Y ya Pues ni hablar Muerte es una daño 100% ¿Qué dice el último juego? Creo que antes no te ponía Esta porquería ¿Qué me dieron? Ah mira De 300 a 900 Ya me dieron 600 puntillos Está bien Aquí no me diste nada A ver con otra partida Ahorita ya no Ahorita ya vamos a dejarla aquí Con otra partida Yo creo que ya podemos Comprarle una chuchería De la tienda Carrera Posición promedio 31 No puede ser Pues así como maté a ese Me han matado a mí Ah como ahorita Que con un tiro en la cabeza No inventes Cortarrollos Caja de contrabando Ah no tengo GES No puede ser Deberían de darme La oportunidad de abrirlos Con BES Con BPs Aunque sea Más Con mayor número Rostro femenino Megapack de Blackpink Están buenos los packs La verdad Pero no No voy a comprar No voy a invertir más dinero Si a comprar el juego Está aquí el Survivor Pass Blackpink Me imagino que es un grupo Muy conocido ¿No? En algún lugar Tu tienda A ver Cupón de contrabando ¿Para qué? Ah no Unos pantalones cortos No Todo Que son conjuntos No La apariencia cruda No Ah si Los rostros femeninos No se Bueno ahí veo Es este Tan buenas las mascaritas Uno de esos packs De los que compramos Pero igual no me alcanza Ah si me alcanza Para uno creo ¿no? Vamos a comprar uno Creo que cuestan como 500 No se que carajo Ah supervivencia Era lo que me está señalando Dice nivel Ah ok Me dieron algo por sobrevivencia Reclamar Ah es una marca de pizza Sobrevivencia Vale Y que más nada más ¿verdad? Si A ver quiero ir a la tienda Me sigue marcando Esta porquería de carrera ¿Por qué? Es que no la reclamé Ah perdón No la había reclamado Delicia de queso A mi me gusta la pizza Entonces este Pues igual lo Lo pongo como pizza ¿Qué más? ¿Otener todo? Ah no Una tienda 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 Objetos Todo Creo que es en conjuntos Conjuntos Ajá Es aquí ¿no? No 990 No ¿Dónde está la cajita? Es en Apariencia creo Apariencia No de ahí venía Y no Equipamiento Ropas No Es que es en conjuntos Pack de mochilos No todo eso es con G Aquí está Si son mil Mil mínimo Ah pues no importa En el próximo Lo sacamos ¿Vale? Suscríbete Y nos vemos en el activo Las notificaciones